¿Te imaginas comprar y obtener tu casa propia por tan solo un dólar? Pues en una innovadora iniciativa que busca revitalizar los barrios afectados por la delincuencia y el deterioro, la ciudad de Baltimore implementará un programa fuera de lo común que tiene como fin cambiar el paisaje urbano. Con la iniciativa aprobada por el alcalde Brandon Scott, la ciudad de Baltimore planea vender más de 200 casas por tan solo un dólar a residentes dispuestos a repararlas y vivir en ellas. El programa, aprobado recientemente por la Junta Municipal, busca abordar el persistente problema de las viviendas desocupadas, un desafío que ha afectado a Baltimore durante décadas. Con altas tasas de criminalidad y concentración de pobreza en ciertos vecindarios, Baltimore se enfrenta a la necesidad urgente de revitalizar comunidades enteras. Este no es el primer intento de Baltimore por implementar un programa de casa de un dólar. En la década de 1970 se lanzó un esfuerzo similar que ofrecía propiedades a un precio simbólico a cambio de renovaciones por parte de los compradores. Otros lugares como Newark, Nueva Jersey también han experimentado con programas de este tipo en un esfuerzo por combatir la crisis de vivienda desocupada y deterioro urbano. El programa de Baltimore está diseñado para priorizar a compradores individuales sobre desarrolladores, quienes deberán pagar un precio de 3 mil dólares por cada casa. Además, se han asignado subvenciones de hasta 50 mil dólares para ayudar con las reparaciones necesarias, aunque los beneficiarios deberán obtener previamente aprobación de un préstamo de construcción. A pesar de las buenas intenciones, algunas organizaciones sin fines de lucro han expresado preocupación sobre el posible impacto que la iniciativa podría tener en los residentes más pobres. El programa inicialmente se enfoca en unas pocas propiedades, pero con cerca de 15 mil viviendas abandonadas en la ciudad es posible que se amplíe en un futuro. Con este programa innovador, Baltimore no solo busca transformar casas abandonadas en hogares, sino también revitalizar comunidades y ofrecer nuevas oportunidades a sus residentes. ¿Qué opinas de esta iniciativa? ¿Crees que la medida tendrá los resultados que se esperan? Te leemos en los comentarios. Gracias.